La estación cuenta con uno de los mejores après-skis del país... ...descansar, tomar un descanso y tomar un descanso... ...y no hace falta quitarse las botas para disfrutar del ambiente festivo. La estación cuenta con uno de los mejores après-ski del país... ...descansar, tomar el sol en una terraza mientras la música invita a relajarse... ...porque Sierra Nevada es mucho más que nieve. Es juntarse con los amigos y pasar un buen día en pistas... ...y luego bajar y relajarse, es tomar el sol y disfrutar de la nieve... ...y luego disfrutar de los amigos en una sierra que permite eso... ...hay que apreciar la montaña, hay que querer la montaña... ...porque es una montaña muy bonita... ...en esta época tienen que venir y disfrutar de la montaña... ...y luego disfrutar de las varias locales... ...tanto para tomar copas, cenar... ...que el visitante de la sierra tenga una buena selección... ...y muchas cosas que hacer... ...que la gente venga a Sierra Nevada y que tengan un punto de referencia... ...tanto para familia como para sus amigos para relajarse... ...después de pasar un día... ...esquiando a tope... ...un punto de referencia de llegada y de... ...de salida, que se divierten en la sierra... ...intentamos formar parte de eso. Acaba el día y con este atardecer despedimos nuestra ruta... ...el cielo cambia de color ante nosotros... ...mientras las luces juegan con el fulgor de la nieve.